M. Pumba ¿Sí? ¿Y qué son? Pues... luciérgama. Lusciérgama que se han quedado pegadas en esa cosa negra que hay ahí aquí. ¿Ah, sí? Pues yo que creía que eran inmensas bolas de gas ardiendo a millones de años luz. M. Pumba, aquí el único gas que hay es el que sale de tu trasero. Simba, ¿tú qué crees? M. Pumba, no, yo... Yo creía que eran... No, 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 tells. M. Pumba. M. Pumba, no, venga. Nosotros hemos dicho lo que pensabas. M. Pumba, no... Alguien me dijo, no vente, que son los reyes del pasado que no sé dónde se haya dicho. ¿En serio? O sea, que ahora mismo nos están echando el ojo encima con un montón de tipos muertos de la belleza. ¿Por qué te ha dicho que esa tontería? ¿Y el cierto perrón que te ha tomado el pelo de esa manera? Es una tontería, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Y de la corta! ¿Es por algo que he dicho? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Juraste que siempre vendrías a mi señal La estrella se oscureció No se ve tu luz Intento ser fuerte Intento escuchar tu voz Salir de la confusión De este sueño Cuando va a amanecer Noche sin pie Suele yo Oh rey Mucho a ti No puedo caminar Si tú no estás Padre no sé ¿Dónde estás? Juraste que siempre vendrías a mi señal La estrella se oscureció No se perdió Intento ser fuerte Intento escuchar tu voz Salir de la confusión De este sueño draw a mi señal Dueces Vale Nadio en el sol podrá brillar Lucy, ya Lucy el sol estará y Lucy, Lucy la luz vendrá la noche tendrá al final mi sol estará a brillar ahora te puedo escuchar las nubes se van a llorar si la noche se irá y el sol, el sol estará las nubes se van a llorar y el sol podrá brillar y el sol estará llorar y el sol estará llorando la hora